No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una, humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo cuando los van yo ya vengo Y Arturo me llamo yo Me dicen el botas blancas y mi nombre revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo, mis manos las he tendido Para servirle al Señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones que no han querido alinearse No sé ni hacer lo que ordeno yo Pero ay 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 Qué bonita es mi tierra Pero ay 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 Qué linda es su riqueza Pero ay 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 Pero ay 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 Qué orgullosa estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es su riqueza Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando carros, joyas y hasta casas nuevas Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicie mi labor Con el chacás Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho Como la palma Donde lindo sale el sol Pero ay 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 Qué bonita es mi tierra Pero ay 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 Qué linda es su riqueza Pero ay 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 Qué orgulloso estoy de ella